Con la presencia del expositor Carlos Rubio Torres, esta tarde se realizó un homenaje al siglo de una obra que sigue vigente en el tiempo. A esta charla se hizo presente una buena cantidad de personas que no se perdieron la oportunidad de recordar la obra que vio la luz en 1920. Viene a ser una recopilación de obras folclóricas, de cuentos tradicionales, no todos pensados para la niñez, que ella supo escribir con el lenguaje popular propio del costarricense del Valle Central de inicios del siglo XX. El complejo cultural en San Isidro del General fue el escenario de este homenaje. Este homenaje se iba a realizar el 2 de abril del año 2020, con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Nos llegó la pandemia, se iba a hacer en la Biblioteca Nacional, se realizó por vía telemática como correspondió en su momento. Y es un honor rendir este homenaje a Carmen Lira, ya por primera vez en forma presencial en este complejo cultural de Pérez Celedón. Y no solo a Carmen Lira, sino al editor Juan García Monge. La obra de los cuentos de mi tía Panchita sigue siendo una referencia para muchos en el campo de la literatura. Celebrar 100 años de los cuentos de mi tía Panchita es celebrar una obra que en este país se está convirtiendo en eterna, para usar esa palabra. Creer en la obra de ella y principalmente entenderla. Porque ella, con esos cuentos de mi tía Panchita, que prácticamente es una adaptación de algunas, pero al ambiente costarricense. Hoy viene un especialista, don Carlos Rubio Torres, la gente va a quedar encantadísima. Esta actividad contó con el apoyo de la Academia Costarricense de la Lengua.